¿Sabéis una cosa? ¿Sabéis una cosa, mis amigos? Voy a dejar el Zulfi, porque la gente no aprecia la magia de mi Zulfi Si la vida se pone bien cruda, pues cocínate la con verdura Echa un patrío en la corazón, para que el guiso te sepa mejor Escapa, sumate a la olla, no apures, ha llegado la hora Y apaga los fuegos, le mueve un cuchero, en la fama comiéndose el mundo entero Pégila y limón, la claren las heridas, sobra la patrío, el corazón ya no te frías Madulce el invierno y enredame entre tus manos, dame tu calor y llévame al verano Dame tu calor, comparte tu rebeldía, vamos a juntar tu sonrisa con la mía Un día contra la máquina, afila las uñas, saca toda la rabia Como equilibristas con la cuerda puja, la calma siempre llega La lluvia no siempre tormenta, poco a poco el abismo se acerca Goza la drama, su fea te drama, que no se te pegue la sábana Salte del bucle y no te disculpes, que esta cumbia pa' que la disfrutes Goza la drama, su fea te drama, que abre bien la ventana ya Salte del bucle y no te disculpes, que esta cumbia pa' que la disfrutes Sucreo universal, estamos desplegando, camino natural, estamos desandando Tratando que la rueda siempre esté girando Y el ruido que la empuja siga tragediando Entre la maleza va descoordinando Vuelta a la simpleza no se está esquivando Todo lo que pueda hacerte descubrir Por real para sobrevivir Traigo el sonido champion, saltería acordeón Del oeste con los vanos para toda la nación Traigo diversión, todo fuera de control Cámbiate esa cara que no te pinta el rejón Traigo el sonido champion, saltería acordeón Del oeste con los vanos para toda la nación Traigo diversión, todo fuera de control El chávez que no te pinta el rejón Como aquí divisas con la cuerda fiesta La calma siempre llega La lluvia no siempre tormenta Poco a poco el abismo se acerca Goza la trama, sospeñate el drama Que no se te pegue la sábana Sáltete el buble, no te disculpes Que esta cumbia pa' que la disculpe Goza la trama, sospeñate el drama Te abre bien la ventana ya Sáltete el buble, no te disculpes Que esta cumbia pa' que la disculpes Aprender a perder Tómate tu tiempo para levantarte Busca en tus tinieblas Mira la cara a tus fieras internas Y entrena la espera Que el río vuelva a su casa